Domingo Pepo, Presidente del Instituto de Viviendas de la Provincia de Chaco, queríamos consultarle hoy la modernización del Estado y Desarrollo Urbano Regional y Nacional aquí en el Amerión. ¿En qué se va a tratar? Bueno, es toda una propuesta que lleva adelante el Instituto de Vivienda en traer a expertos en distintas temáticas para que nos dé una visión desde el punto de vista de las posibilidades que hoy tiene el mundo, que tiene nuestro país y en ese marco la inserción regional y en particular de la Provincia de Chaco en lo que hace justamente a buscar formas de financiamiento de gestionar y de una visión quizás hasta distinta de la que tenemos hasta hoy en la actualidad del funcionamiento del Estado, del rol del sector privado, de lo que hace a la importancia del transporte en todo esto, por eso hay un experto en transporte como es el caso concreto del ingeniero Basadona y el arquitecto Torcelo es un experto internacional que está trabajando en distintos países de Latinoamérica y del mundo, justamente llevando adelante gestión que tiene que ver con el rol de obras públicas pero con financiamiento privado y a partir de ahí buscar mecanismos que permitan la participación y el seguimiento y la definición de lo que son los proyectos estratégicos en cual a definirlos como proyectos de Estado, me decía él, a diferencia de lo que por ahí se dice de políticas de Estado, sino marcar en esto una valorización, una forma de gestionar y una forma de atraer a inversores, a capitales y a los propios recursos locales que existen en función a la potencialidad que tiene la región y que tiene el Chaco. El Chaco está inserto en una situación geopolítica más que importante en el corazón mismo de lo que es el Mercosur en Latinoamérica con vías más que trascendentes, importante comunicación como son los ríos o como el caso del ferrocarril, el caso del segundo puente, bueno, una serie de obras que tienen que ver justamente con prepararnos para lo que viene y para el futuro que tiene la región y el país. Y en ese marco es que queremos aportar estas visiones para generar también desde lo local un espíritu crítico, un espíritu de concientización y de buscar a partir de acciones que se llevaban en distintos lugares del mundo y que permitieron mostrar proyectos exitosos. Un poco esa es la idea y en ese marco vamos a seguir trabajando en distintas disertaciones, quizás con otros temas en el futuro, pero entendemos que estas son cosas que hay que discutir con los distintos sectores, por eso hemos invitado a sectores profesionales, universitarios, a la gente del trabajo. Y bueno, un poco la idea es esa, promover y buscar siempre alternativas para prepararnos hacia lo que viene en cuanto a la potencialidad que tiene la provincia del Chaco dentro de esta región más que importante que es el NEAN.